Se llama Belén, es del municipio granadino de Huétor Tajar y tiene 23 años. De pequeña le diagnosticaron síndrome de Asperger, que forma parte de los trastornos del espectro autista. Los cuentos de Belén, publicado por Doros y Ediciones, es su primer libro. Expresar todo aquello que no puedo decir mediante palabras. Las vivencias que he vivido yo, alguna vez la he buscado por internet y se me han corrido de la mente. Esta nueva editorial se estrena con este libro, el primero de su colección Niños Mágicos. Ana, la editora, destaca lo que ha aprendido de Belén en este proyecto. Me ha transmitido una lección de vida tremenda, creo que paciencia, he visto lo que es la paciencia, el ser tenaz. Detrás de las ilustraciones está Sabina, que se muestra encantada de haber podido participar en este libro. Y sobre todo lo interesante es que una niña con Asperger escriba sus relaciones y escriba cómo interactúan los personajes. El libro recopila siete cuentos y una narración con formato de e-mail. Antes de estos son relatos, Belén explica en el libro sus vivencias en el colegio, sus miedos y sus aficiones. Cuando se me viene una idea, escribo lo que se me venga de idea. Y estoy escribiendo hasta que se me terminan todas las ideas. Y cuando ya no tengo más ideas, lo dejo aparcado hasta otro día, que se me ocurran más ideas. Y si hablo de día, pero pueden pasar meses o años. Tras estos cuentos protagonizados por ninjas, robots, duendes o dragones, Belén ya trabaja en nuevos relatos. Una de poesía, pendiente como artificios, y otra de cuentas más, que tengo que ponerme a ello. Compagina la escritura con los estudios de biblioteconomía que acaba de iniciar.